Esto es México Aeroespacial y Defensa. El gobierno de México está creando una nueva aerolínea, aunque México cuenta con suficiente conectividad aérea, ya que de acuerdo con la estadística de la Flota Aérea Nacional, al segundo trimestre de 2023, las líneas aéreas nacionales operan 369 aeronaves con una antigüedad promedio de 8.2 años. Estas aeronaves han realizado al 30 de junio de 2023 274.000 operaciones aéreas, cubriendo a la misma fecha 384 millones de kilómetros en 604.000 horas de vuelo, lo que cubre perfectamente las necesidades del mercado, dando conectividad a todo el país. A pesar de eso, el gobierno mexicano está creando una nueva línea aérea de participación estatal mayoritaria, que al parecer iniciará operaciones el 1 de diciembre de este año, con solo cuatro aviones Boeing 737-800 de 10 que planea operar. En la entrevista, el director de la nueva línea aérea señaló que se ejercerá un presupuesto de alrededor de 2.600 millones de pesos y para el 2024 espera recibir alrededor de 8.000 millones y sumará a su presupuesto a la operación de los ingresos propios. Es así que la aerolínea tendrá un esquema financiero mixto en el cual espera que poco a poco se vaya requiriendo menos presupuesto federal hasta lograr que funcione con ingresos propios y no se espera encontrar el punto de equilibrio hasta el 2030, por lo que habrá una considerable inyección de recursos y no un beneficio tangible. Hasta el 2024, la aerolínea nos habrá costado a los mexicanos 10.600 millones de pesos, unos 600 millones de dólares. Por su parte, la Fuerza Aérea Mexicana está en una lucha presupuestal para poder sacar adelante el mantenimiento de sus aeronaves y cumplir con sus misiones. El tan anhelado deseo de contar con toda su flota, su persona y cooperativa se ha dejado de lado para mantener a flote otras misiones, como el apoyo a la población civil, entre otros. Como lo hemos hablado anteriormente, un programa industrial para la compra de nuevos interceptores en la Fuerza Aérea Mexicana traería más beneficios al país que a una línea aérea, siempre y cuando se negocien correctamente las compensaciones industriales. Por ejemplo, se estima que el contrato del Proyecto Alcón en España para la adquisición de 20 viones AeroFactor generará unos 1.500 millones de euros al Producto Interno Bruto Español con la fabricación y el mantenimiento de la aeronave, al tiempo que crea unos 600 empleos, unos 200 directos y 400 indirectos, con lo que España tendrá un aumento en su autonomía estratégica en defensa. Con un programa de este tipo implementado en México bien negociado, se gastaría casi lo que costará implementar una línea aérea, pero con beneficios tangibles desde el inicio como el desarrollo de programas de ingeniería, una mayor independencia tecnológica, lo que le otorgaría a México más autonomía para incursionar nuevas capacidades, potenciando las capacidades de los clústeres industriales mexicanos, entre otros muchos beneficios. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página www.mexicoalespacial.com.mx www.mexicoalespacial.com.mx